¿Dónde estamos nosotros? Por ejemplo, personas naturales que no tenemos que ver nada ahí y enviaron el número de nosotros, de cédula mío, por ejemplo, lo enviaron en dos paquetes diferentes, uno como Jorge Briseño Suárez y otro como Milton de Jesús Tóncel Redondo, alias Joaquín Gómez, en dos paquetes diferentes. Mi número de cédula es que yo no soy ellos. Pues a mí no me abren cuenta, me dijo, ¿usted tiene un homónimo? Y le dije, sí, señor, es la verdad, sí, eso tengo, es otra cosa. Le dije, no, no, sí es un homónimo. Y esperando a ver si ustedes de pronto, mano, ¿por qué no nos dijo? Le dije, porque si no, no me dan trabajo, yo tengo que trabajar. Un mes que me den o dos o tres a mí me sirven. Yo todo el día rogándole que bajaba y cada tres horas uno alcalado, ¿sabes qué guerrilleros, qué frente? Y le dije, no, 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 hombre, usted se ha equivocado. Entonces le dije, déjame hacer una llamadita, averigüe bien quién soy yo, usted se ha equivocado. Cuando ya por allá como a las dos o tres de la tarde me permitieron un teléfono, entonces yo llamé a la calle, le dije a la señora, la pila, es que tengo un problema, me dicen que es que tengo un problema con la cédula, no sé qué es, le dije a la empresa, no sé, manden otro para allá porque no puedo ir a trabajar. Yo ya voy para 50 años y llevo 15 años en el Tesoro de Estados Unidos de América. Desde el 2003 me vincularon ahí y los daños y los perjuicios que me han causado porque, a ver, uno porque vos trabajas y unos cuando se han dado cuenta o el banco me cierra las cuentas, qué problema para pagarme, como no puedo tener cuentas bancarias a nombre mío y las pocas que he tenido me las han cerrado periódicamente, me las dejan un tiempo y vuelven y me las cierran. Entonces hay empresitas que me han colaborado, me pagan el cheque y cuando menos pienso ya las empresas también se cansan, se cansan y me toca salir. Otras veces se acaban los contratos y al terminar el contrato yo con ese problema me dicen, señor usted, así me maneje bien, me toca ir.